¡Hola a todos otra vez! Antes de comenzar recordarte de que esta es la segunda parte del podcast número 11 de mi canal y es la parte en la que yo te enseño o más bien te muestro cómo yo tiño mis lanas. Esta no es la técnica que yo suelo usar siempre, pero es una de ellas. Además, es la única que conozco que es la más efectiva para poder conseguir el efecto de degradado lento que a mí me gusta en las lanas. Otra cosa antes de comenzar recordarte de que yo no soy una experta en el mundo del teñido. Simplemente comparto contigo estos conocimientos que son fruto de mucho tiempo experimentando en el teñido de lanas con resultados que a mí por lo menos me gustan mucho. Además, recordarte que este capítulo está pensado en plan podcast y no tanto en plan tutorial. Esto es más bien pensando en entretenerte un poco y en mostrar la técnica que yo utilizo o que yo utilicé al menos para teñir mis lanas, para lo del reto teje tres palabras. Así que si tienes ganitas, pues quédate por aquí porque ahora te muestro cómo he hecho todo el proceso. Bueno, a ver, espero explicarlo rápido y bien porque no creo que tenga otra oportunidad como para hacer esta parte. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que estoy haciendo ahora es ir con la parte previa, con los preparativos del hilado para poder teñirlo y que el proceso tenga efectivamente los resultados que esperamos. Lo primero que yo he hecho, si te fijas, y no sé si lo podrás ver, a ver, sí, ahí sí, ahí sí que lo estás viendo. Yo lo que he hecho ha sido transformar la lana en un ovillo, en una bolita, porque lo que yo necesito es hacer un teñido en degradado. Y la única forma que yo conozco de degradar el teñido de la manera en que a mí me gusta es convirtiéndolo en una bolita. De esta forma, en el momento en que la fibra entra en el agua que tiene el colorante, tiñe primero por fuera y la parte central se queda a veces sin teñir y otras veces con un poquito, muy poquito de color. Muy bien, el primer paso y según los entendidos, uno de los pasos más importantes del teñido es la preparación de la lana antes de que la tiñes. Y para eso hay diferentes formas de preparar la lana. Personalmente lo voy a hacer con agua tibia, casi que a temperatura ambiente y un poquito de vinagre de manzana. Aquí tenemos más o menos unos 15 mililitros de vinagre de manzana. En este caso entonces tendríamos más o menos un litro de agua en el cual hemos disuelto más o menos unos 15 mililitros de vinagre de manzana. Yo lo que hago es estar durante un ratito moviendo un poco, ya sea la madeja o en este caso la bolita, para que el agua penetre en la fibra. Con respecto del agua no tienes que tirarla porque de hecho es la misma que utilizamos durante el proceso del teñido, porque también vamos a necesitar vinagre durante ese proceso. Así que no te olvides, este agua si necesitas teñir más madejas puedes utilizarla para teñir todas las que quieras. Claro, se te va a ir acabando poquito a poquito, pero te va a servir para unas cuantas antes de que tengas que reponer. Y si es solamente una, puedes teñir en la misma. Así no tienes que estar gastando una cantidad de agua ingente porque no es necesario. Y a la pregunta, ¿no es necesario que se sumerja completa? Sí, lo que pasa es que esto lo tienes que dejar aquí como mínimo 15 minutos. Y lo que yo hago en realidad es dejarlo más porque yo, este es el primer paso que hago, pero luego tengo que preparar los tintes, tengo que ponerme los guantes, tengo que preparar la cocina o el lugar donde lo voy a teñir, etc. Entonces yo a cada ratito lo estoy girando, ¿sí? Y de esa manera evito tener que utilizar tanta agua y tanto vinagre en este proceso. Tintes. Vamos a hablar de tintes. Y la verdad es que al igual que la parte del proceso aquel en que tú preparas la lana antes de teñir, esto de los tintes es algo que tiende al infinito. Hay muchos, de muchos tipos, y dentro de cada tipo de tinte hay una variedad de marcas o de orígenes de donde tú los puedes conseguir. Y por supuesto, con cada marca, con cada tipo, con cada origen diferente de donde tú los puedas conseguir, el resultado es diferente y cambia mucho. Yo utilizo principalmente dos marcas, y esta es la marca principal que yo uso, que es la Wilton. Dame un segundo que quiero ver si se ve. Es que yo estoy muy lejos de la cámara, ¿sí? No sé si se ve. Pero si no se ve, te pongo por ahí una foto, ¿vale? El Wilton me gusta mucho porque el tinte, la calidad del tinte es muy, muy bueno. ¿A qué me refiero a un bueno? Que utilizando una pequeñita cantidad, sobre todo si es en gel, logras teñir una gran cantidad de lana. Y eso está muy bien porque la verdad es que estos colorantes aquí mismo, a mí, no me son fáciles de conseguir. Es decir, yo voy al supermercado y no los encuentro. Los tengo que pedir y cuando los he pedido... Bueno, aprovecho de pedir varias cajitas porque cuando los he pedido, he tenido que pedirlos a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, trato de pedir diferentes tipos con diferentes gamas de colores para poder obtener los colores que yo quiero. Porque esto es algo súper importante. Tú puedes comprar el azul, por ejemplo, en Wilton y dependiendo del tipo de azul, te va a dar un matiz de la lana que es absolutamente diferente. Y eso te pasa incluso dentro de la misma marca. Así que yo busqué en varias marcas y al final encontré que Wilton era la que me daba los matices que a mí más me gustaban. Además, de esta marca tú puedes encontrar el colorante individual. Te muestro más o menos cómo son. Son así. Vienen un frasquito muy, muy, muy chiquito. ¿Sí? Con una pegatina en la parte superior. ¿Sí? ¿Apuntando? Sí. Con una pegatina ahí en la parte superior que pone el color. Y esto es en gel. Ahí está el gel. Claro, el color que sale ahí no se parece en nada al color que obtienes finalmente. Porque eso es rosa pero parece fresa. Pero se supone que el color final es más o menos el que tienes en la etiqueta. Entonces aquí vienen ocho pero hay cajas de cuatro, de cinco, de ocho, de diez, de los que sean. Esta es la segunda marca que utilizo que es una marca, si no me equivoco, alemana. ¿Sí? Esta se me hace un poquito más fácil de encontrar por aquí. La descubrí hace poco y la compré. Y la verdad es que me sorprendió positivamente. Porque lo cierto es que parece muy básica, parece con sus cuatro colores básicos. Pero la verdad es que el color es muy bonito. Es parte del tinte que voy a elegir hoy para teñir esa madeja que espera ahí. Otra cosita, otro detalle antes de comenzar. Y es cómo hago las mezclas. Es decir, cómo llego al color que yo quiero. Lo que hago básicamente es medir, introducir aquí unos más o menos 20 mililitros de agua tibia. Y luego empiezo a aplicar diferente número de gotas del colorante que yo quiero. En principio parto con una gotita. Que es simplemente para saber si es efectivamente el color que yo quiero o no. No se trata de sacar el color de la caja y teñir. Tengo que, por así decirlo, construirlo, buscarlo hasta que lo encuentro. Entonces parto poniendo una única gotita de colorante alimentario para ver si es la base, al menos, que yo quiero trabajar. Como tengo diferentes tipos de azules, tengo cinco o seis azules distintos, aplico una gotita con el color que yo quiero empezar a trabajar y de ahí en adelante sigo. Si no es ese el color que quiero, tengo que empezar todo otra vez. Otros 20, 10 o 20 mililitros de agua, una gotita y así. Hasta que doy con el color. En este caso tuve mucha suerte, la verdad, porque cuando empecé a preparar esos colores pensé que me iba a costar un montón. Porque tenía un color en mente, pero se me ocurrió que iba a ser muy difícil de conseguir. Y la verdad es que no. La verdad es que seleccioné el azul, puse la gotita, me di cuenta de que era exactamente la base sobre la que yo quería trabajar y desde allí coloqué un poquito más de amarillo, un poquito más de verde y una combinación con otro de mis azules y resultó perfecto. Y luego, claro, eso no te va a bastar para teñir 100 gramos de lana o 50 o los que sean. Por lo tanto tienes que saber cuántas gotitas has puesto para poder hacer una regla de tres simples luego y poder tener la cantidad necesaria de tinte para poder teñir 50 gramos de lana o 100 gramos de lana. Esto, por supuesto, también va a gustos. Y aquí se abriría, digamos, un tercer mundo, porque si ya hay un mundo a la hora de preparar la lana para tejer, a la hora de seleccionar el tinte, ahora la cantidad de tinte que tú quieras utilizar, eso ya es otra realidad paralela. En estos simples tres pasos antes de empezar a teñir, ya tienes, ya puedes hacer un montón de modificaciones que puedan hacer que las madejas que tú teñas sean absolutamente diferentes de las que teñe otra persona aún utilizando los mismos materiales. Bueno, lo que te decía, que esa es también la gracia que tiene lo del teñido, ¿sabes? Que tú empiezas a teñir de una forma, pero luego vas evolucionando, vas cambiando, vas modificando un parámetro y te das cuenta de que ese segundo parámetro te gusta más, te gusta menos, que te quedó mejor, que te quedó peor, que lo que sea. Y vas, digamos que como inventándote, por así decirlo, una técnica nueva, una técnica que es la técnica que a ti te resulta más cómoda. O sea, tú partes de ciertas premisas y de ciertas ideas que son generales. Por ejemplo, antes de empezar a teñir tengo que preparar la lana y está muy bien que lo hagas, aunque esta, por ejemplo, mira el color, mira el color bonito que ha absorbido y aún así esta lana no está preparada, está directamente sacada de la madeja. Y mira el color. También está la premisa de que tienes que trabajar con agua tibia o con agua caliente o con agua hirviendo. Esta agua que yo he utilizado aquí, este agua, está a temperatura ambiente. Y mira el color. Entonces, por eso te digo, tú partes de ciertas premisas que son generales para el teñido, pero luego puedes ir variando e ir experimentando dependiendo de lo que tú tengas disponible y dependiendo también de la calidad y de la composición de la fibra que tú quieras teñir. Y como verás, aún sin preparar la lana para teñir con vinagre y aún sin estar utilizando agua caliente, mira tú cómo ha absorbido el pigmento la fibra. Entonces yo creo que uno tiene que sentirse más o menos libre de ir experimentando y de ir ajustando las herramientas, las técnicas y las cosas de las que disponemos para conseguir nosotros los mejores resultados. Bueno, ahora sí que parece que es cuartizado un pitufo aquí. Pero a ver, lo que he hecho ha sido básicamente llegar desde la base de agua que yo tenía y la cantidad de gotitas que tenía que utilizar para llegar al color que yo quería y ampliar esa muestra a todo este vasito que está aquí. ¿Lo ves o no? ¿Sí? Esa ya es la mezcla definitiva con la cantidad de tinta necesaria para poder teñir más o menos, como yo quiero, una madeja de 100 gramos, que es lo que voy a hacer. Porque la otra, pues son dos madejas. La otra empezará en verde, esta empezará en azul y acabará en verde y la otra empezará en verde y acabará en color arena. Si Dios y todos los santos del tejido así lo permiten. Porque claro, esa es otra cosa. Tú cuando empiezas a teñir dices, no, si esto me va a quedar en azul con pintas verdes y hundas, yo que sé, turquesa y al final te queda, yo que sé, rosa con amarillo. A veces pasa. Que no quiere decir que el resultado no te guste, pero que, a ver, encontrarle el punto a esto te toma un tiempo, ¿sí? Aunque el proceso sí que es súper divertido. Bueno, eso fue la mezcla de colorantes que utilicé. Tantas gotas de este, de este otro le eché tanto. Bueno, y fui construyendo el color de base y aquí fui haciendo las pruebas. Nada, pues ahora vamos ya a teñir. Oye, mira, voy a mantener la cámara en la mano porque la verdad es que aquí la posición me complica bastante como para poner la pinza para poder sostener la cámara, ¿sabes? Así que te lo voy a ir relatando así. Y luego voy a tener que encender la campana para que no se empañe nada aquí dentro, ¿sabes? Entonces, muy probablemente vaya a cortar el sonido y luego ya te voy a explicar. Pues nada, ahí está la lana que la acabo de sacar del remojo que la tenía. Y aquí está el agua, ¿sí? Que es exactamente la misma. Bien, acá está mi tinte. Y lo que voy a hacer ahora, pues nada, es verter el tinte dentro de la cacerola. A ver, el agua ya estaba caliente, no hirviendo, pero estaba caliente. Y en ese estado, sin estar hirviendo, yo introduzco la fibra en el agua. Pues ahí vamos, mira, mira qué bonito. Pues simplemente así, mira. El color te mueres de bonito. Y en la cámara, la pena es que en la cámara no se va a notar. No se va a notar porque se va a notar quién sabe de qué color. Porque he estado mirando ahora las primeras grabaciones que había hecho, porque he tenido que descargar la cámara, y hay partes en que el azul se ve casi que amarillo. Por la luz, por la grabación, por la cámara, por la verdad, y quién sabe por qué. Mira, lo que voy a hacer ahora es que voy a ir apretando un poquito, vaya ingresando hasta un poquito más adentro en el ovillo. Entonces lo que voy a hacer ahora será dejarlo ahí un ratito y lo voy a tapar. Y voy a subir la temperatura, subiendo al máximo y llevando el agua hasta que hierva. Y allí lo voy a dejar solamente un minuto. No me gusta tener la lana hirviéndose ahí cinco minutos. Bueno, ahí está. Sí, está recién empezando a hervir y aquí ya aguanto un minuto. Cuando lleve un minuto, ya corto otra vez y doy vuelta el ovillo. Mira, lo que quería comentarte es que si te gusta esta forma de teñir y quieres regular un poquito mejor o quieres que el teñido de esta primera parte sea muy superficial, es decir, si quieres que toda la parte interna te quede de color blanco para poder teñirlo después, lo que tienes que hacer es apretar más a la hora de hacer el ovillado. Cuando tú ovillas y quieres que vaya degradando pero que gran parte del ovillo te quede de un color, degradado pero del mismo color, lo que tienes que hacer es ovillar un poquito flojo. Claro, porque de esa forma tú permites que el tinte penetre hasta la parte central del ovillo. Pero si no es eso lo que quieres, tienes que ir apretando un poquito más. De esa forma toda la capa externa, digamos, los dos primeros centímetros del ovillo te van a quedar cargados de tinte y la parte central ya va a quedar menos. ¿Sí? En este caso yo lo he hecho un poquito más o menos. Llevo un minuto justo. Vale, corto, doy vuelta, ¿vale? Mira, ahí está, hirviendo. He tirado un poquito de la parte central del ovillo, no sé si te fijas, y aparece ahí. Entonces de esa forma tú te das cuenta que ha teñido en la parte externa de un color muy intenso y hacia adentro ha teñido bastante menos. Y eso está más o menos a unos tres centímetros hacia adentro. O sea que si sigues, si sigo hacia adentro seguramente voy a encontrar que la fibra está casi blanca, que está bien porque ese, porque ahora yo tengo que destejer, o sea desovillar este ovillo y volver a ovillarlo, que parece trabalenguas, para teñir de verde lo que está ahí, verde manzana. Ahora qué, que han pasado ya un minuto por un lado y un minuto por el otro. A ver, vamos a ver, si tú estás haciendo esto, por ejemplo, y quieres que el color penetre todavía más, es sencilla, lo que tienes que hacer es con un, con algo, algo que no vayas a utilizar porque se va a manchar mucho, empiezas a presionar, ¿sí? Tú lo presionas, lo aplastas y haces de esta manera que el agua con tinte ingrese hasta el centro del ovillo y así vas a obtener más pigmento en la parte interior, ¿sí? Yo no quiero eso porque luego viene la segunda etapa del teñido, así que lo voy a dejar tal cual como está. Si es lo que tú quieres, pues ya está, está acabado. Yo lo que voy a hacer ahora, como ya he dicho que no me gusta tener tanto rato la lana hirviendo, lo que voy a hacer ahora es, pues esto, yo tapo ahí y ahí te quedas. Y mientras lo que voy a hacer será preparar mi segundo ovillo, voy a, porque está en madeja, lo voy a ovillar, lo voy a dejar exactamente igual que este y voy a preparar, bueno, a repetir el proceso, ¿vale? Y en eso seguramente me tardaré un rato. Bueno, pues ahí estoy, sigo, ya voy por la, por la segunda madeja porque ahora me ha dado que, no sé, me gustaría probar el lugar del verde manzana tan bonito que había hecho en un principio, que vendría siendo más o menos como esa combinación de azul y verde manzana, pues que ahora en lugar de verde manzana le quiero meter ocre. O sea, no sé por qué, me ha dado por ahí. Entonces no sé, ahora estoy tratando de probar para llegar al ocre que más me gusta, esa siempre es la primera prueba, siempre lo hago primero con papel para no estar cortando lana. Y aquí he estado utilizando ese y ese, por ejemplo, y alguno que está aquí dentro, que está nadando ahí en mi nueva mezcla, son de los que ya están teñidos de color azul cielo, turquesa, es que no sé de qué color se está viendo, para ver cómo queda la combinación, para ver cómo degrada de un paso al otro. Y más o menos es ese, ese, dependiendo de cuánto color azul haya absorbido la fibra. Bueno, mira, aquí está el primer ovillo, ¿sí? Que ya está listo para la segunda parte del teñido, que es ahora, donde se supone que yo le iba a poner aquí el verde manzana. Esta es la parte de que había quedado para dentro del ovillo, esta es la parte que quedó así. Entonces, la diferencia con la parte de afuera es bastante notable. El degradado quedó bastante bien, pero en un principio estaba más, más claro todavía, o sea, había, había absorbido todavía menos pigmento. Pero como hice una corrección de color, porque me había quedado muy verde el primero, o sea, no verde, pero estaba más verde lo que yo quería, tuve que hacer una corrección de color y poner un poquito más de azul. Entonces, por eso el color penetró todavía más a la parte interna del ovillo y quedó más colorido de lo que yo hubiese querido. Pero bueno, a ver, que está bien igual. ¿Qué tengo aquí? El ocre, estoy tratando de sacarlo con amarillo, con dos tonos distintos de amarillos. Uno muy, muy llamativo, muy subido, que es este. El otro que es más oscuro, con unas notas de marrón y de naranja. Y a este, y en este caso, le voy a poner, adivina qué, cúrcuma. Porque en serio, que no hay nada en el mundo que tiña más que la cúrcuma. Alguien me lo preguntó, y si no me equivoco, fue Vanessa de Con Mochila y Punto, que un día comentábamos de algo en Instagram, si no me equivoco, y ella me mencionó lo de la cúrcuma. Es que no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo si es ella, y si no es ella, perdón, ¿eh? Pero me parece mucho que ella mencionó lo de la cúrcuma y ahora me acordé, y mira, me acordé de eso y dije, igual, el... puedo obtener un ocre bonito con cúrcuma, ¿sabes por qué? Porque, a ver, obtener ocre no es muy fácil, la verdad. O te queda naranja, o te queda amarillo chillón, o... pero llegar al ocre, a ese ocre espectacular que ves a veces, cuesta un montón. Así que nada, mi primera prueba fue ese. Hombre, mal, tampoco es que haya quedado, pero lo quería un poquito más llamativo, porque ahí está un poquito apagado. Entonces empecé a hacer diferentes pruebas. Ese también me gustó mucho, queda muy bonito, y luego pensé en darle un poquito más de vida, y voy en ese. Muy bien, aquí estoy, en la última parte ya del teñido, es decir, que ahora voy por la segunda madeja, que está ahí esperando tranquilamente. Ahí está el colorante, porque acabo de verterlo sobre el agua, con vinagre, y ahora tengo que hacer el segundo teñido de la bolita pequeña, que es lo que va a ser justamente el degradado con la siguiente madeja. Vale, ahí está, sumergida, ¿sí? Esto es de entrar y salir, porque esta es, como ya he dicho, la parte que tiene que hacer el degradado. Así que lo que voy a hacer ahora será con el, con la, con la espátula de madera, ir apretándola un poquito para que entre un poquito más de colorante. Vale, sigue ahí, no ha herido todavía, y lo que voy a hacer será, pues, antes de sacarla, voy a meter la segunda madeja. Y la otra cosa que he hecho ha sido sacarle un poco de agua, porque si no, la madeja no iba a entrar, iba a subir demasiado. Así que nada, aquí voy. ¿Sí? Un segundito. Voy a tener que ir cortando, creo yo, porque estoy aquí haciendo una de malabares. Mira qué bonito. En cámara, no se ve. Yo estoy mirando la cacerola aquí, estoy mirando la cámara, y estoy viendo que no se me enrede la lana con la otra, y así que no sé si esto vaya a quedar muy elegante, la verdad. ¿Por qué quería mostrarte esta? Porque esta, segunda madeja, yo la ovillé diferente. Como yo lo que quiero es que el degradado parta desde el final de la madeja a azul cielo, y siga con este, para llegar a un casi blanco, digamos, la parte interna de este ovillo lo hice bastante apretado, para que el pigmento no llegue hasta la parte central. Es decir, que marqué mucho más el degradado que en esta madeja. La parte de afuera la dejé bastante más blandita, ¿ves? Pero la parte central está dura, para evitar justamente que el pigmento penetre hasta la parte central del ovillo. Bueno, sigo ya. A ver, la segunda madeja está todavía en el agua, y he sacado el ovillito pequeño, y ha quedado así, ¿sí? Entonces ahí está la conexión que tiene con este ovillo, que si tú sigues tirando, va saliendo de este color, y esta es la parte externa de este mismo ovillo. Entonces ahí va a haber un degradado que va desde el color celeste más claro a un poco de ocre, porque si yo empiezo a desenrollar aquí, a quitar capas, la verdad es que la capa, como lo he hecho de este tan compacto, la verdad es que el tinte solamente ha conseguido entrar a la capa superficial. Si yo empiezo a abrir aquí, te darías cuenta que ya aparece el color celeste. ¿Sí? Con los guantes ñopuyo. Pero tú tienes que creerme, de hecho ahí se nota un poquito, ¿ves? ¿Cómo se me ocurrió hacer esto? Pues no sé, se me ocurrió. Es que no conozco otra forma yo de hacerlo, ¿sabes? Para degradar de esta manera, porque tú puedes... Rayas, por ejemplo, hacer rayas es súper fácil, porque tú sumerges la madeja en distintos puntos y te van saliendo rayitas, ¿sí? Pero es que a mí no me gustan mucho las rayitas, la verdad. Me gustan los degradados, pero conseguir degradados es un poquito más complicado. Ahora, como podrás ver, tampoco es que sea nada del otro mundo, ¿sabes? Pero sí, tienes que darte el trabajo de separar la madeja, luego hacerle un ovillo, luego hacer un ovillo aquí, después el otro... Pero queda bonito, y si tienes tiempo y ganas de hacerlo, pues está bastante bien, la verdad. Nada, sigo yo, porque ahora tengo que sacar la madeja que está en el... en el agua, que no la he hecho hervir, sino que la tengo ahí a medio húmedo. Bueno, mira, este es más o menos el resultado. Si te fijas, la parte de afuera está muy, muy ocre, y ya nada más entrar un poquito a la capa que va un poquito más abajo, ya se pone... pasa a... Lo es amarillo, pero en realidad no es amarillo, es ocre. Ocre más claro. Y muy probablemente ya, si vamos más hacia adentro, sea amarillo. Directamente. Vaya oscuro, pero amarillo. Yo quiero que quede un poquito más... Más adentro, el color ocre. Así que voy a mover un poco, voy a apretar otro poquito, para que el color penetre un poquito más. Bueno, mira, después de que lo apreté y lo giré, el color logró entrar un poquito más... hasta más o menos en la mitad del ovillo. Ya te la muestro cuando esté seca, acabada y todo. Rollo. Bueno, a ver, quería mostrar el resultado final antes de que se acabara el día. Si te fijas, el degradado quedó... quedó perfecto. Con ese color va a comenzar, en la parte superior, el chal. Y luego va a ir degradando hasta llegar al ocre, que aquí está un poco escondido el ocre, y que quedó ahí. A mí me hubiese gustado poner más ocre en la parte de abajo. ¿Sí? O sea, que la sección de ocre hubiese sido un poquito más extensa. Lo que pasa es que como tenía miedo de que el ocre acabara subiendo demasiado, decidí sacarlo antes de tiempo. Estoy súper contenta, la verdad. Ya, ya está. Acabado. Ojalá te haya gustado.